qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles el día de hoy vengo a presentarles un nuevo integrante dentro de la familia del cuarto de reptiles que es esta hembra de cordillus tropidus ternum como ustedes sabrán yo tenía el macho de cordillus y pues ya para completar este la parejita y pues también porque esta especie es como gregaria le gusta estar en grupos ya he perdido conseguir la parejita era algo que yo tenía como que bastante previsto porque realmente se sienten más a gusto de perdido en pareja que estando solos igual que los skinks les comparto este que pues bueno por un tiempo no estuve este pues activo no la verdad es que pues por ahí mis reptiles se enfermaron ahorita todavía sigo dándoles el tratamiento fui con el veterinario igual también agradezco a las personas que me que me contestaron porque estuve preguntando no de medicamentos sino de como que me recomendaban a lo mejor algunos criadores si en algún momento les había llegado a pasar lo que me está pasando a mí y complementarlo con lo que me dijo el médico veterinario este y pues agradezco a los que me contestaron digo o sea siento que estaría mal si estuviera preguntando de oye que le doy de que le doy de medicamento no estaba preguntando eso simplemente pregunté sobre a lo mejor algún consejo que me dan no sé subir más la temperatura o si tienen alguna otra recomendación que que han hecho y que les ha dado resultados con sus reptiles se enferman es digamos como que una gripa o sea los clamiosobres tenían como un poquito de flema en los pulmones y pues ya saben cuando son reptiles exóticos a veces es un poquito más complejo o por lo menos hablando de reptiles y la recuperación es lenta todos los días ahorita ya nada más estoy nebulizando el tratamiento de la infección ya lo tomaron ya lo llevaron todo totalmente pero llevo como unas dos semanas y media pues medicándolos ha sido pues bastante duro y pues también preocupante igual también por eso no no siento totalmente de no termino de disfrutar a lo mejor que llegó aquí la cordilus hembra o sea digo estoy contento pero pues si estoy preocupado al mismo tiempo porque pues yo sé que mis reptiles están no no al 100 como como pues yo quisiera no pero mírenla aquí está tiene unos ojos rojos hermosos a lo mejor ahí no se ve pero es muy bonita es hembra totalmente confirmada y es bellísima realmente me siento muy contento porque ya tengo la pareja de cordilus tropidos ternum este y pues nada mírenla es muy bonita es un reptil que viene del continente africano tiene su colita completa aquí tiene un poquito de muda retenida nada del otro mundo y pues bueno ya cuando vea conveniente ahorita vamos a cuarentenar a la pequeña pero ya cuando termine la cuarentena a lo mejor los voy a juntar junto con el otro este cordilus macho y pues nada espero que me hayan entendido este ahorita sigo trabajando mucho no tengo cabeza para subir vídeos sigo trabajando con pues ahora sí que con los los reptiles que se me enfermaron en este caso los clamidosaurios y al parecer también veo indicios como de los otros pero también ya los estoy este medicando y pues nada repito siempre que pasen este tipo de cosas directamente al veterinario de hecho el veterinario si me dijo que pues si los traje muy a tiempo porque apenas estaba iniciando se han recuperado bastante bien lo único que ves que como que batallan en respirar mis 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 reptiles no ella por ejemplo este trae la respiración fuerte porque está nerviosa de que la estoy agarrando y pues como que no tiene mucho manejo pero no es que esté enfermo o algo por el estilo pero pues realmente estoy muy contento muy contento porque pues ya la estaba esperando ya tiene mucho que la había este que la había pedido pero pues estaba esperando los envíos les quiero recomendar en bichos este realmente están haciendo un trabajo muy bueno esta es la segunda vez que pido con ellos y pues sinceramente hacen un trabajo muy bueno también bien cuidados a tus reptiles también me llegó dentro de este tupper y dentro de este tupper este también venía adentro de esta parte con un poquito de agua humedecido y realmente me llegó muy bien y agradezco que hay empresas como esas porque muchas veces por comodidad o porque se nos hace más barato hay gente que pide por estafeta hay gente que pide por algunas este paqueterías donde no es legal el mandar animales este entonces pues que hay envíos terrestres legales y especializados en reptiles pues ayuda demasiado porque pues porque eso ayuda mucho a que no se tengan que hacer las cosas de mala manera sino que se puedan hacer envíos legales y que dentro de lo que cabe pues estén bastante bien para los reptiles y que haya personas que en el camino los estén cuidando y que realmente conozcan de qué es lo que tienen que hacer para cuidarlos y para que lleguen totalmente bien al dueño o a la persona que vaya a ser su dueño no yo con esto me despido espero que me entiendan ahorita todavía no voy a seguir este pues ahora sí que subiendo vídeos porque pues estoy enfocado mucho en que se terminen de recuperar mis reptiles pero pues ya vean a la nueva integrante vamos a vamos a enfocarla y no quiero enfocar mírenla yo con esto me despido y hasta luego esto es el cuarto de reptiles